Nuevo presunto caso de feminicidio. Sí, Hernán Darias ocurrió esto. Fíjense las imágenes. Ahí está una señorita, la de Rosa, como ustedes ven. Estaba con una amiga, ella sube a su motocicleta. Y fíjense el auto que está al lado derecho. Es un automóvil negro. Acaba de llegar el vehículo. Ella estaba con una amiga y un amigo en una pizzería. Fíjense, el auto retrocede, guau, hacia atrás se va. Ella, en frente de su camino, y a toda bala va el vehículo detrás de ella. Ahí ven ustedes cómo la velocidad en que va ese auto. Cuadras más le pasa por encima a esta mujer, la arrolla a ella. Presuntamente es la pareja de esta mujer quien estaba al mando de ese vehículo. Lo que yo no sé, Peludita, a lo mejor ustedes me pueden ayudar a dilucidar. Ella mira al vehículo, pero yo no sé si le reconoce a él, le lingunea. Me parece que él ya le estaba escribiendo. Ya le estaba diciendo cosa o algo. Ella ya sabe que él, por supuesto. Mira cómo la otra la acompaña. Esa es la pareja, sabe. 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 Esa es la pareja. Esa es la pareja, sabe. Esa es la pareja, sabe. Pero cuadras más allá, este HDP termina pasándole a esta mujer por encima. Esta otra persona lo mira también. Sí, lo mira también. Allá el señor que está sentado, decís, Peludita. No, esta señora. La señorita, la amiga. Aparentemente iba a ir con la señorita. Alguna cosa parece que le dice aquí. Y ahí le dice, déjame yo me voy sola, voy a ver qué onda seguramente. Este hombre niega, dice que él apenas le rozó que no se entendió. Casualidad. Lo concreto es que la joven sufre tremendos golpes, sobre todo en la zona de la cabeza. Porque ven ustedes, ella estaba sin casco, ¿verdad? Termina falleciendo en el hospital de Hernandarias. Es la policía de la... Los médicos avisan a la comisaría que una joven falleció, que aparentemente fue arrollada. La policía empieza a investigar el caso, hace la comunicación al Ministerio Público. Van hasta la casa del hombre. Estamos hablando de Ángel Antonio Gaete Romero. Tiene 24 años este muchacho. Y bueno, él le entrega el vehículo. Posteriormente ya la Fiscalía dispone la detención de esta persona. La víctima fatal se llamaba Laura Alicia Zarsa Valenzuela. Tenía 18 años ella. Y termina falleciendo a causa de esta persona. ¿Lasó por encima? Tengo entendido que le chocó. Bueno, dicen que le arrolló. Le arrolló. Lo que no sé si le chocó, le tiró, le pasó por encima. Ese detalle ya no tenemos, ¿verdad? Decime que sí presunto, supuesto. Y por el momento, ¿verdad? Pero ya las cámaras nos muestran otra cosa. Y esa chica se salvó, ¿verdad? Se salvó. Sí, se salvó. Porque iba a ir con ella aparentemente, iba a subir. Y después se echa para atrás. No, por la pinta de que... Y fíjate, la rueda trasera está totalmente desarmada. Fue muy fuerte. No podemos acostumbrarnos, no podemos ser indiferentes. Si hay una más y pasamos... Es imposible cómo mueren las mujeres. ¿Qué más se puede hacer? Todos los días. Por favor, todos los días. Este año fue casi... Mucha violencia. Cada semana yo perdí la cuenta de cuánto feminicidio... Demasiados casos. Y encima, uno más trágico que el otro. Más de terror que el anterior. Impresionante. La chica murió, pero el tipo se va a quedar en la... Y esperemos. Esperemos que sí. Y esperemos. Surgieron más imágenes de la zona o el momento en que ocurrió el impacto. Porque lo que según dice el informe que tenemos acá... El vehículo choca contra ella, la lanza al suelo... Y como no tenía el casco, es que ella terminó resumiendo la cabeza golpeando. Y ahora el talado va a decir... No, yo no le quise matar. No, pero dijo ya que fue un roce que él no... Sí, bien. Ahí está. Fue un roce. Qué hijo de Zoom. 18 años. Se terminó la vida esta nena a los 18 años. Impresionante. Y la D también por 24 años va a ir adentro y va a salir. No me importa lo que pase de él. A mí me importa. Ella que desapareció. Que él se pudra. No me interesa.